Navegando Mar adentro Navegando Mar adentro Navegando Mar adentro Navegando Mar adentro Vientos y tormentas han de pasar pero la fe mi timón será a tierra firme quiero llegar y así la meta alcanzar Navegando Mar adentro Navegando Mar adentro Navegando Mar adentro Navegando Mar adentro Hoy Jesús me dice, no sé, no sé, no sé.